hola qué tal bienvenido a este nuevo vídeo de tu canal mi experiencia en compras en esta ocasión te quiero hablar acerca de una compra que hice en la tienda claro shop de un de bueno varias memorias micro sd de 64 gb compré 4 para ser exacta de estas memorias micro sd 64 gb clase 10 marca kingston y bueno son de éstas así como se muestra en la imagen está y bueno está bueno yo la se las talé a mi celular pero el costo que tecla que compré fue a 139 cada micro sd entonces el precio normal era de 259 tenía 46 por ciento de descuento y es vendido por grupo de ecme grupo de ecme esta grupo de ecme tecnología su alcance esta tienda o este grupo está presente en mercadolibre en claro shop y en algunos otros lados y también tiene su propia página en línea de ecme vamos a buscarlo si aquí está y aquí es también donde ellos venden su todo lo de tecnología no entonces bueno esta micro sd a mí me costó 139 pesos mexicanos si ahorita ustedes la buscan en claro shop pues el precio dice aquí que antes estaba en 499 y ahorita está en 259 que tiene 48 por ciento de descuento pero bueno esto ya es difícil de creerlo porque comparen acá el precio era 259 y yo la compré 139 ahorré 120 pesos bueno yo compré 4 y vamos a ver el mercado libre cómo está bueno el mercado libre dice que está en 167 pero bueno aquí no te menciona que todavía te va a comprar y te va a cobrar el envío el envío aquí también es falta cobrar el envío y este que es con envío gratis cuesta 249 249 ahí tenemos otras opciones este 16 gigas este es de 64 tiene 374 pesos 16 y así no por ejemplo esta se parece a la que yo compré nada más que aquí te falta sumar el costo de envío de 173 vamos a darle clic nos da 173 más 99 de envío y bueno yo cuando compré estas memorias esta memoria micro sd compré 4 aproveché y compré 4 en aquí se ve las compré el 7 de marzo de 2020 a las 11 42 ahí está envío domicilio y a mí me llegaron el día 12 de marzo de 2020 ahí está el número de guía la poquetería fue fedex y bueno compré cuántas esta es una dos tres cuatro memorias micro sd y llegaron y si son originales no son clon y bueno yo lo que hice nada más me quedé con dos y vendí las otras dos en aproximadamente bueno un precio ya diferente y bueno aquí está el total que gasté 556 pesos por las cuatro memorias micro sd me parece buena oferta pues hay que estar pendientes ahí de de grupo de aquí está su página oficial y hay que estar atentos a por si sale una nueva oferta como esta pero yo creo que lleva a salir en el caso de las memorias micro sd de 128 gigas o 256 llegas y bueno hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado deja tu comentario si tienes alguna duda te invito a suscribirte es totalmente gratis y bueno nos vemos en el siguiente vídeo chau chau